Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se declaró hoy inocente de los cargos que se le imputan y fue enviado de vuelta a la cárcel. La acusación de García Luna ha terminado, se declaró inocente y fue enviado de vuelta a la cárcel mientras sus abogados trabajan en la negociación de la fianza, adelantó Alan Fewer, periodista de The New York Times. En su cuenta de Twitter, Fewer reportó que los fiscales afirmaron que buscarán resolver el caso sin ir a juicio, lo cual es rutinario en asuntos criminales, pero un tanto improbable ahora que García Luna se declaró no culpable de los cuatro cargos en su contra. El exfuncionario mexicano está acusado de conspiración para tráfico de cocaína y de rendir falsas declaraciones. Tras la comparecencia de García Luna, trascendió que la próxima audiencia quedó programada para el 21 de enero. García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en la localidad tejana de Grapevine, bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones. Se le considera ligado a una de las organizaciones mexicanas de narcotráfico, el Cártel de Sinaloa.